hola buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de youtube cosas de bolsa estamos al lunes 28 de octubre ya no pasa los días hoy nos toca ver rots rots estos que no pide nuestro amigo jabezma una opinión de joaquín que hay que comentar la sml a sml que no pide nuestro amigo torre lomón pero luego viene aluminios y me pide a ese lm vale que también existe por eso os digo que tener mucho cuidado cuando pidáis una empresa si me podéis poner las siglas y también el nombre para que no haya ningún tipo de confusión qué pasa que yo supongo que aluminio se ha confundido y me pide a sml porque dice que después de la caída y tal y cual porque a ese lm también existe que es una minera de plata de eeuu no tiene mucho sentido porque es una empresa pequeñita como un poquito baja capitalización y movimiento diario así que para torre lomón y aluminios a sml si estoy equivocado aluminio por favor escríbeme y comentarlo también vamos a ver faes pharma para josé carlos y línea directa para ser alcibar y además os traigo repsol con el barrido del breng en agás que hace un mundo que no atraigo que ha presentado resultados y lo tenemos que ver para miembros del canal y farmamar pero antes me gustaría empezar con la primera que es rots rots stores para javésma que me hace un comentario que me ha dejado súper descolocado vale súper descolocado él lo ha hecho con toda su buena intención pero ha cometido un montón de errores de novato en el fibo de novato y ha pecado pues eso de novatillo y ha dicho pues esto se hace así 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 no cuidado cuidado que lo hemos visto muchas veces y vamos a ver sus pequeños errores que nos va a servir a todos para aprender un poquito más sobre cómo trazar el fibonacci atentos que es muy muy importante ya sabéis si llegáis hasta aquí os gusta lo que ve oye pues los invito a que os suscribes al canal activar la campanita y darle un like por cierto hemos superado ya los 10.000 suscriptores con cuatro años de canal es una basura también hay que decirlo pero hay diez mil gracias muchísimas gracias a todos vosotros no se puede decir que todos los canales tengan 10.000 suscriptores como aquí y estoy muy pero que muy contento y muy pero que muy agradecido vamos ya con jabezma que me dice bueno amiga el primero de todas las gracias por compartir los conocimientos gracias a vosotros por verme por otro lado me gustaría que me dices tu opinión de esta empresa entre recientemente considerando que tenía un soporte en 150 dólares fibo impulso alcista desde el 27 del 9 del 2023 o sea del septiembre de hace un añito prácticamente al 26 del 2 aquí ya nacían los ojos chiribitas digo como pulso alcista de cinco meses digo esto no no puede estar bien yo pensé que se había equivocado de un pulso alcista de cinco meses es muy poquito viniendo de una tendencia alcista esperaba que realmente hiciese de soporte y subiera hacia la parte alta del canal alcista pensaba en un movimiento corto no ha hecho lo que esperaba y ha bajado parándose en los en el 78 6 supongo que es el fibo el tanto por ciento de fibo no los dólares que coincide con la parte baja del canal voy a pensar que subir a buscar la parte alta del canal pero por otro lado me encuentro en 150 puede ser un techo y además las medias móviles de corto plazo se han posicionado en indecisión correcto adicionalmente había había tengo no sé aquí nos hemos metido los dos la pata adicionalmente tengo trazado un canal horizontal entre aproximadamente 127 y 152 que considera consideré ha roto al alza y se me da un objetivo a corto de 176 como lo veis estoy un un poco como las medias móviles indeciso bueno poja jabezma vamos a ver primero los errores que has cometido con el fibonacci vale tú lo que has trazado es un figonacci desde aquí fíjate desde este punto de aquí voy a ampliar un poquito el gráfico para que lo veáis bien voy a bajar aquí un poquito el mar el trazo jabezma trazó un fibonacci desde aquí de septiembre del 2023 hasta aquí hasta febrero del 24 se puede hacer sí perfectamente sirve para algo no no sirve para nada sirve como una pequeña referencia una pequeña de referencia de cómo puede corregir esta onda alcista vale como referencia no vale para calcular absolutamente nada más absolutamente nada más cómo se trazan los fibonacci bueno pues un fibonacci no puede tener menos de seis meses de mucha literatura vais a ver como mínimo tres meses yo siempre que aplicado tres meses me ha fallado más que una escopeta de feria y nunca 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 voy a aplicar un fibonacci con menos de seis meses y me quedo corto seis meses sería para mí una locura fija lo que os digo es una locura como algo como por una referencia vale los fibonacci es que yo trazo en este canal son todos de un año y medio para adelante mínimo fíjate que aquí te trazado un canal de un canal un fibonacci que empieza aquí en junio del 22 vale junio del 22 y como referencia toma este máximo que se produce en enero del 23 o sea estamos hablando pues prácticamente siete meses vale de fibonacci y no puedo trazar ningún otro porque desde aquí hasta aquí ha habido un retroceso del 61,8 por ciento con lo cual es correcto pero si yo voy buscando cualquier otro máximo como veis no llega ninguno hasta aquí con lo cual me tengo que tomar como referencia ese punto máximo de aquí vale este es el fibonacci que yo quiero tener como referencia no voy a trazar uno en el medio porque estamos dentro de un impulso alcista y el impulso alcista nace aquí y por lo tanto los fibonacci el total del fibonacci se tiene que trazar desde aquí que yo puedo trazar uno en el medio si como referencia perfecto y nada más no me sirve para nada más simplemente para saber hasta dónde qué precio podría retroceder si pasa una media móvil por ahí y confluye con un nivel de fibonacci y estar más seguro oye pues mira vamos a hacerlo para que lo veáis a ello pues trazo un retroceso de fibonacci donde nos ha dicho nuestro amigo vaya la voy a tener que resetear la página porque no me va a dejar dibujarlo ahí lo tengo vale aquí nuestro amigo pues oye pues acogida ha dicho no no yo lo trazo del fibonacci desde aquí septiembre del 23 hasta aquí febrero del 24 oye y se ha pasado la frenada y mirar pues coincide bastante bien la media de 200 sesiones con el 50% de fibonacci no está mal coincide con más o menos en esta zona es donde podría haber un rebote para seguir subiendo perfecto no me sirve para nada más bueno pues más o menos en esa zona fijaros que ha bajado un poquito más del 50 por ciento de fibonacci y quien mandó aquí en esta zona mandó la media de 200 vale la media azul la media azul oscura que es la media 200 sesiones exponencial vale para eso no sirve para nada más para que nos sirve fibonacci del impulso total que es el que tiene el retroceso de 61 8 para ver dónde se va a ir parando el precio fijaros como el precio se ha llegado hasta aquí aquí se paró en el 138 2 retomó con mucha fuerza separado la zona del 161 8 quien aguantó el precio la media de 200 sesiones eso meter oro en la cabeza un apuntado medio 200 sesiones para esta acción sube se para en el 168 vuelve a bajar a la media 200 sube supera el 168 2 de fibonacci es algo muy positivo baja a la media 200 sesiones y ahora está indeciso vale él también nos mostró pues aquí un canal horizontal entre 150 y 120 no lo es vale no lo es porque tiene que respetar por la parte de abajo y por la parte superior vale todos estos fallitos son fallos que se van acumulando para una mala estrategia si hubiésemos hecho lo que he hecho yo ahora ahora mismo nos daríamos cuenta que es una locura entrar en 150 no es ninguna una locura es un fallo de novato entrar a 150 porque estamos primero en tierra de nadie no estamos cerca de la media 200 sesiones que por ahora no está haciendo de soporte ni estamos superando un nivel de fibonacci importantísimo como podría ser el 100% con lo cual nos daría mucho margen de subida no estamos aquí aquí en la parte alta cerca de máximos y lejos de la media 200 sesiones con lo cual nos exponemos a mucho nos ponemos a caídas profundas nos exponemos a que luego no suba donde nosotros pensamos y es lo que nos pasa a nuestro amigo también no ha visto que hay divergencias bajistas vale máximo 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 y aquí en el man nos está marcando divergencias bajistas es un error entrar en 150 vale un error entrar en 150 porque porque si tiene ciertas posibilidades de buscar el 200% que pasa por 170 dólares 170 y medio entre 170 y 171 podría ser podría ser que llegas hasta ahí eso no lo va a decir ahora los fundamentales pero es un riesgo muy grande yo si tuviese visto esta empresa si me hubieses pedido justo antes de entrar yo te hubiese aconsejado con todo lo que has visto en el canal con todas las cosas que yo te he visto he inspeccionado los fundamentales son buenos muy buenos oye y parece que está recuperando el máximo anterior vale en los fundamentales el máximo de ingresos con sus márgenes beneficio oye si quieres entrar entra cuando toque y baje de la media 200 sesiones es decir yo te hubiese aconsejado aquí por ejemplo en 140 aquí en la anterior que serían 135 o aquí en la anterior que serían 127 más o menos 130 da igual vale lo que sea cada uno que redondea donde quiera el precio pero en 150 que fíjate que ahora ya el precio está muy cerquita de esa zona de 150 no tiene mucho sentido no es una zona lógica de entrar viendo que es no no hacía de soporte hacía más bien de resistencia y por lo tanto romper una resistencia como he dicho muchas veces en el canal entrar cuando rompes una resistencia habiendo superado tantos niveles de fibonacci es un error eso os lo aconsejan muchos iluminados analistas que yo no sé cómo alguien puede puede pensar que entrar a una empresa como esta que tiene muy buenos fundamentales no quieres entrar aquí en 99 dólares y vas a aconsejar a alguien entrar aquí en 150 no tiene ningún sentido no tiene absolutamente ningún sentido así que fíjate sería entradas si tienes que promediar ahora yo promediaría cuando baje de la media 200 sesiones que serían 140 dólares vale 141 138 más o menos en esa zona para promediar y hoy intentar a ver si tenemos suerte y que ataca los 170 que atacan los 151 152 y no puede bueno pues por lo menos tu media está aquí abajo en torno a 145 por ejemplo 143 o 146 como te enseñé a calcularlo acuérdate del vídeo de cómo se calcula tu precio medio con pequeñas inversiones y bueno pues una vez que alcance ese precio si te ves indeciso a 10 muy buenas y no pasa absolutamente nada porque creo yo que tiene bastante posibilidad de buscar 170 porque si reseteamos el gráfico y nos vamos a los fundamentales bueno pues vemos en una empresa que estaba creciendo de forma lineal en ingresos los márgenes habían mejorado un pelín tiene márgenes pequeños pero bueno son aceptables sufre la típica caída que hemos hablado muchísimas veces que sufre una caída y luego recupera oye y ha remontado bastante bien fijaros que aquí los ingresos son cinco mil trescientos millones vale que superan a todos estos de aquí mira este cinco mil doscientos y poco y estos son cuatro mil cuatro mil y pico y este que fue la gran subida del último trimestre del 2023 que eran seis mil millones con lo cual este último trimestre que es el segundo del 2024 desconozco las cuentas del último trimestre oye pues en este es el segundo mayor cantidad de ingresos la segunda mayor cantidad de ingresos de los últimos siete trimestres con lo cual está muy bien y mantiene los márgenes estupendo es una empresa oye que está ganando dos mil millones en ttm en 12 meses y fijaros capitaliza 47 mil millones per 23 histórico del pre bueno pues descartando este ser un 462 en 2020 este fuera no existe no venimos aquí tenía un pero 24 en 2019 un per 19 con seis con 7 un per 27 con un per 26 casi y ahora estamos en un per 23 con toda esta gran subida tenemos un per que se encuentra dentro de la normalidad de los últimos 5 años descontando el 2020 con lo cual no está cara, no está barata pero no está cara, no está muy cara como para decir, se va a pegar un leñazo todavía no, todavía no está cara y luego es una empresa que el esfuerzo por dividendo es prácticamente inexistente o sea que no tiene ningún problema tiene mucha deuda, que son 5.700 millones pero tiene una caja muy generosa que cubre el 90% la deuda y un free cash flow que fijaros son 1.750 millones de dólares con lo cual estupendo y maravilloso y ha ganado más de 2.000 millones con lo cual tiene una deuda que prácticamente no llega ni a 3 veces lo que gana en un año en TTM, lo que ha ganado en los últimos 12 meses con lo cual no es una empresa endeudada para nada, o sea tiene unos fundamentales muy buenos mientras siga por este camino es decir, en el siguiente presentación de resultados pues tiene que estar en torno a 5.500 millones de ingresos con unos cercanos a 600 millones de beneficio eso nos daría pues un camino a seguir hasta el 200% que serían 170 dólares por lo tanto compañero Jabezma siento decirlo que no coincido para nada contigo ni canal horizontal ni Fibonacci de 5 meses ni nada cuando nosotros nos damos cuenta de estos pequeños detalles fijaros aquí hemos pasado de un Fibonacci que nos hace de resistencia para el precio nos hace de resistencia para el precio pero clarísimamente lo que nos está haciendo de soporte es la media de 200 sesiones ahí está el detalle ahí es donde te tienes que fijar ¿vale? no podemos utilizar solo el Fibonacci no podemos utilizar solo la media de 200 sesiones no podemos utilizar solo un canal no podemos utilizar una divergencia tenemos que utilizarlo todo al mismo tiempo y una vez que lo dominas que ves dices a puñetas la parte superior lo que me hace de resistencia son los niveles de Fibonacci bien trazados en el punto inicial y lo que me hace de soporte es la media de 200 sesiones ¿dónde tengo que entrar? en la media de 200 sesiones ¿dónde me tengo que salir? cuando falle la estructura en los niveles de Fibonacci ¿vale? y eso es lo único que yo puedo o puedo decir sobre esta acción por lo fundamentales son buenos y están mejorando con lo cual es bastante probable que llegue hasta los 170 por eso Jabesma espero que te haya servido esto y ya sabes dónde promediar si puedes promediar si quieres si no te apetece con 150 todavía tienes bastantes posibilidades y márgenes para 170 que no está nada mal pero si quieres promediar tendría que ser en 140 ¿vale? en torno a 141 138 137 ¿vale? por ahí por esa zona y siempre teniendo en cuenta que hay divergencias bajistas y que 170 ya es un logro para los fundamentales de hoy si mañana lo supera pues entonces ya nos podríamos poner objetivos para el 238 2 que serían 190 dólares y tal también estamos en el mercado americano que tiene más fuerza y más recorrido que el español por ejemplo hay muchos pequeños detalles ¿vale? pero oye todos los días aprendemos algo bueno vamos ahora con el señor Jalugma que es nuevo suscriptor que me escribió hace dos semanas muchas gracias Miguel nos podrías dar un consejo para los nuevos inversores lo veo todo sobrevalorado pues el único consejo que te puedo dar es que inviertas con poco dinero con mucha cabeza que tengas mucho miedo y mucho respeto ¿vale? porque el peor inversor es el que se cree muy listo el que se cree que lo sabe todo y el que nunca se sorprende porque después de muchos años yo me llevo cada bofetada todos los días que no te lo pueden imaginar así que siempre siempre con mucho miedo y mucho respeto conserva el máximo cantidad de dinero posible porque es la herramienta para ganar dinero si tú vas invirtiendo lo loco cantidades enormes de dinero llegará un momento que estés tan tan atrapado que no puedas ni moverte no puedas ni promediar ni puedas acudir a nuevas inversiones con precios muy buenos imagínate que te encuentras Repsol a 5 euros eso es una compra clarísima ArcelorMittal por debajo de 7 compra clarísima si tú tienes todo el dinero apalancado en movimientos absurdos pues no vas a poder aprovecharte de esos movimientos ArcelorMittal a 7 te puedo garantizar que en año y medio o dos años cuando vengas en 33 si me haces caso pues oye habrás multiplicado por 4,5 la inversión a Repsol en 5 euros si me haces caso y después vendes por encima de 16 pues habrás triplicado la inversión y cosillas así ¿vale? pero para eso tienes que tener el dinero en la mano tienes que invertir poco dinero con muchísima cabeza y ahí es donde se gana realmente ¿vale? luego también tengo aquí apuntado opinión de Joaquín te estoy buscando Joaquín aquí está dice buenísima noticia Miguel no sé si habrá comentado un error de novato pero he vendido el 35% por eso de que es una noticia sin saber la repercusión de los ingresos y lo típico de vender en la noticia está hablando de Farmamar ¿vale? pero esto tiene muy buena pinta espero que no pare hasta que todos los suscriptores estemos en positivo y si baja que sea para coger impulso y para darme la oportunidad de comprar las que he vendido muchísimas gracias por tus análisis yo siempre digo lo mismo mientras tú vendas con beneficio está bien bien vendido ¿vale? que tú vendas a yo que sé a 70 euros Farmamar me parece que las está regalando desde el punto de vista pero yo no soy adivino mañana sale una noticia negativa sobre Farmamar y habrás hecho el gol de tu vida ¿vale? nadie sabe lo que va a pasar mañana y por eso cuando tú vendes con beneficios es una muy buena operación que mañana descubrimos que valía 350 euros por acción oye pues eso no lo sabe nadie nadie mañana a lo mejor descubrimos oye que nos denuncian por cualquier cosa que cerca pues yo que sé pues lo habían descubierto unos japoneses antes y nos quieren quitar la patente o lo que sea y te arruinas así que de mi punto de vista cualquier cualquier venta ya sea por miedo ya sea por respeto ya sea porque quieras tener el dinero para otro tipo de inversión me parece muy bien me parece muy bien ahora con todos los datos que tenemos encima de la mesa si te baja yo que sé imagínate que la semana que viene pega un bajón por toda esta subida y baja 55 te recomiendo que compres te recomiendo que compres ¿vale? porque tiene muy buena pinta por ahora tiene muy pero que muy buena pinta ya veremos en qué termina todo esto vamos ahora con ASML para torrelozones y aluminios bueno pues como veis aquí estoy trazando fibonacci a colación de la acción anterior donde a ver si pongo el gráfico como lo tengo que poner aquí está ¿vale? donde tengo trazado un fibonacci general desde el 2020 ¿verdad? después de la gran caída de la pandemia cuando se resetea el precio después de toda esta caída donde hay una exageración en el movimiento de la acción y en todas las acciones luego bueno pues viene una gran subida todo lo que es el 2021 forma de M que predice unas caídas bastante profundas donde llega incluso a tocar el 38.2 el retroceso a un 38.2 de fibonacci incluso lo pierde bueno pues nada no pasa absolutamente nada corrige muy bien ya veis los ataques en la media de 200 sesiones como se van produciendo vuelve a subir y a partir de este mínimo ¿vale? ya están fijaros que esto es octubre del 2022 es decir este fibonacci tiene dos años octubre del 2022 hasta octubre del 2024 otros dos años de fibonacci trazo este nuevo fibonacci ¿vale? este fibonacci empieza aquí pero claro si yo me lo llevo aquí pues todo esto se mezcla y no me gusta ¿vale? así que lo suelo separar voy a ponerlo bien el fibonacci cuando tengo línea de puntos se ve perfectamente ahí ¿vale? lo suelo separar para no liarme pero este fibonacci comienza aquí ¿vale? nuevo impulso alcista y corrige ¿vale? y corrige ¿qué le ha pasado a ese MLM? bueno pues que estaba atacando la media de 200 sesiones hizo de resistencia presenta unos resultados que son buenos son muy buenos y se hunde bueno pues esto tiene una explicación lo he dicho varias veces la bolsa es una bolsa de excrementos una bolsa de excrementos y tenéis que tener en cuenta que como he dicho muchas veces también hay acciones que tienen buenos fundamentales y las atacan muy duro muy duro pues nada simplemente tenéis que poner una balanza ¿somos personas psicológicamente fuertes? ¿sí o no? pues sí pues simplemente tienes que poner los valores encima de la mesa vamos a ver los fundamentales cojo los fundamentales de esta empresa y digo uy ¿qué ha pasado aquí? sube, 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 sube márgenes muy buenos aceptables muy aceptables muy buenos me gusta bajón en el primer trimestre del 2024 y luego mirad que bien recupera esto es lo que yo quiero ver en la primera empresa que hemos visto ¿vale? en RotsRots ¿vale? que esto pues RotsRots se encuentra aquí ahora tiene que llegar hasta aquí oye ha recuperado todo y fijate aquí aquí ganaba 7000 perdón ingresaba 7.240 millones y aquí 7.500 ha mejorado es el trimestre que más ha ganado de los últimos 7 con unos márgenes muy buenos casi casi tan buenos como los demás los está consiguiendo oye es una empresa que en 12 meses gana casi 7.000 millones de dólares coño ¿cuánto capitaliza? 261.000 esto nos da un PER casi 38 ¿qué PER tiene de media? pues tiene un PER 43 PER 47 PER 49 PER 36 y PER 34 ¿con un PER 37 está cara? no en la última en la media de los últimos 5 años me dice que está en el tercio inferior está no puedo decir barata pero cara no está está baratilla baratilla ¿vale? entre tú y yo baratilla bien el esfuerzo por dividiendo es criminal no 34% está muy bien está hiperendeudada mira lo que tiene tiene más caja que deuda y el free cash flow hombre ha descendido mucho pero está es que el free cash flow casi casi paga toda la deuda casi paga toda la deuda es decir ASML tiene unos fundamentales del copón bendito hablando en plata es decir no tiene absolutamente ningún problema bien ¿cómo vamos a analizar esta situación? por repetición del pasado esto se llama análisis por repetición del pasado es decir un análisis estadístico es decir explicando un poquito más para los nuevos del canal lo que voy a hacer es ver que ha pasado en el pasado y ver si se puede repetir en el futuro ¿qué veíamos aquí? aquí veíamos un avance de Fibonacci exagerado fijaros esta curva exponencial que siempre os he dicho cuidado con las curvas exponenciales que después vienen curvas hacia abajo ¿vale? bueno pues en este caso es una caída prolongada nos lleva hasta el 38.2 de Fibonacci marca unas divergencias alcistas estupendas y maravillosas con 1 2 3 y 4 puntos con 4 puntitos y a partir de aquí con mucho miedo pero no deja de subir supera el 100% se va al 138.2 y se queda a mitad de camino entre el 138.2 y el 161.8 ¿por qué? porque empieza a presentar unos resultados que son mucho más flojos que los anteriores que son esos dos trimestres que caían el primero y el segundo del 2024 lógicamente tiene que corregir con fuerza ya ha corregido por fundamentales toda la situación y obtiene récord en beneficios ¿por qué sigue cayendo? bueno pues sigue cayendo porque esto es una bolsa de excrementos y entonces te la quieren tirar ¿hasta dónde? pues mira ya ha tocado el 38.2 a lo mejor la quieren bajar hasta aquí abajo hasta los 605 dólares y ya está marcando divergencias alcistas pero solo tiene 3 puntitos a lo mejor necesita un cuarto puntito a lo mejor la quieren bajar hasta aquí hasta los 595 dólares 590 585 570 me da igual me da igual tienes una buena empresa que comprada en esta zona de aquí oye pues lo más seguro es que tenga un tercer impulso alcista que nos lleve aquí a los 1250 euros por acción ¿vale? perdón estoy en Euronex ¿vale? no he cogido el americano he cogido el Euronex 1250 euros por acción ¿vale? que es prácticamente duplicar viendo todo lo que ha pasado anteriormente y viendo que los fundamentales tiran para arriba tiran para arriba y aún encima me está diciendo que hay una sobreventa brutal que no se veía ni siquiera en la pandemia o sea que todo indica a que esto es una corrección ficticia que nos están inflando a vender y vender el valor y la están cogiendo lo más barata posible así que esta zona de aquí que son los 500 yo que sé por debajo de los 600 euros de los 500 euros hasta los 560 por ahí toda esta zona de aquí es una zona de compra segura y muy segura con todo esto es fundamental y viendo como está evolucionando muy seguro ahora eso sí la próxima presentación de resultados tiene que ser tan buena como esta tan buena como esta ¿vale? si no pues oye todo esto que estoy diciendo no vale para nada si vuelve a fallar en los fundamentales y nos pilla por aquí abajo pues a lo mejor podríamos ver unas caídas muy bruscas ¿eh? porque mira que caída ha tenido desde la media de 200 sesiones hasta 38.2 del tirón ¿vale? en 3 sesiones del tirón porque sí eso es bajar desde los 795 dólares perdón euros 800 euros para dondear desde los 800 euros hasta los 623 una caída de casi el 25% porque sí porque sí así que paciencia paciencia ¿vale? no lo vamos a conseguir en un mes ni en dos ni en tres pero seguramente en seis meses si la siguiente presentación el resultado está por el mismo camino estaremos atacando esta zona los 1000 euros por acción seis meses aproximadamente pero tiene que cumplir los fundamentales ¿eh? si no todo esto que estamos diciendo no vale para nada vamos a hablar con Fies Pharma para José Carlos que es una acción que hace muchísimo que no traigo donde pues nos vale a colación de la anterior ¿vale? porque yo sé que da mucho miedo ¿no? cuando dices es que ha caído mucho pues fíate de los fundamentales los fundamentales lo son todo una empresa que no tiene deuda que está barata que está ganando cada vez más dinero es imposible que baje porque sí es imposible que baje eternamente ¿vale? la están desinflando la están tirando el precio para luego aprovechar un gran impulso alcista ya lo he explicado muchas veces que las manos fuertes tienen que actuar así no se puede comprar un millón de acciones de ASML a mercado libre porque lo que hace es multiplicar por dos el precio y ni siquiera has comprado las acciones que necesitas necesitas que se caiga el precio y que la gente está dispuesta a vender desesperada para poder entrar una mano fuerte si no no es posible la jugada ¿qué hicieron aquí en Fies Pharma? pues el Fies Pharma es una empresa que tiene unos fundamentales también muy buenos para ser española tiene unos fundamentales muy buenos donde veremos un crecimiento lineal caída crecimiento lineal crecimiento lineal unos márgenes aceptables bastante buenos donde ha mejorado fijaros que ha batido récords de ingresos en los últimos siete semestres cuando aquí pone H es un semestre ¿vale? siete semestres tres años y medio y tiene unos márgenes que es de lo mejorcito no, yo creo que es el mejor sí, es el mejor de los últimos tres años y medio ¿vale? tiene unos fundamentales maravillosos aquí PER 12 no llega al PER 12 histórico de PER 21 14 13 12 10 con 7 ¿vale? o sea que es de lo más bajito en los últimos cinco años fijaros que es una empresa que va cayendo el PER poquito a poco ¿eh? ¿vale? esto es muy muy significativo un dividendo que no cuesta absolutamente nada una empresa prácticamente sin deuda donde la caja ha ido bajando paulatinamente el free cash flow también donde pasa un 2023 pues dificilillo pero fijaros estamos hablando de una empresa que gana dinero ¿eh? mirar en TTM 97 millones de euros ¿qué pasa? que es una empresa que tiene pues un crecimiento lineal pues muy estrechito donde prácticamente no da juego no da juego y aquí en esta zona de aquí me escribió un suscriptor hace un año y medio aproximadamente que me decía si era buena compra en zona de 3 3 euros con 30 o 3 euros con 40 no recuerdo después de una pequeña ampliación de capital para poder pagar ese dividendo flexible del 3 y pico por ciento o sea ni siquiera es una ampliación de capital al uso simplemente para obtener acciones para poder regalar en forma de dividendo bueno pues le dijimos que 3 3 y poco 310 305 oye pues ahí se fue el precio y aquí ya me estaba volviendo loco porque digo es que esto no tiene absolutamente ningún sentido esto que pasó aquí no tiene absolutamente ningún sentido con los fundamentales que estamos viendo es una empresa muy aburrida que tendría que estar en esta zona de aquí en zona de los 4 euros con 10 antiguamente pero como va entregando dividendos bueno pues ha bajado hasta 3 euros 95 perfecto oye pues poquito a poco de repente un día sin miedo toda esta zona de acumulación acordaros de la zona de acumulación por debajo de 3 euros 10 fijaros que incluso llegó hasta 2 euros 78 por ahí todo esto es zona de acumulación y de repente un día sube le da por subir y se paró en 373 vale se para ahí el precio rebaja hasta la media de 100 y sigue pues oye su caminito ha superado el 100% del impulso anterior pero no ha podido con él y ahora está haciendo una especie de zona bovedada donde bueno pues esta forma de ver el gráfico es muy fea muy muy fea pero por ahora no se ha roto nada máximos crecientes mínimos crecientes por ahora no se ha roto nada es posible llegar hasta los 395 si incluso llegar hasta los 406 que es donde está el 138 de fibonacci es una empresa con buenos fundamentales no es tan deudada no tiene absolutamente ningún problema que decir cada vez gana más dinero cada vez tiene mejores márgenes nada simplemente es cuestión de paciencia y dejar a ver hasta dónde podría llegar dejar ver hasta dónde podría llegar pero por ahora muy aburrida muy 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 aburrida pero es así falsarma siempre lo he dicho es muy aburrida por eso porque tiene unas ganancias que va ganando cada año un 2 un 3 un 4% cada vez más pero es muy lenta muy muy lenta y hay que esperar oye que quiero vender aquí maravilloso y voy a volver a entrar en la zona de los 3 euros fantástico si sale bien la jugada estupendo no yo me quiero quedar a ver si llega hasta los 4 o 10 perfecto también cada uno ya con su operativa oye pero para mí empresas aburridas de largo plazo pues a mí me conviene más vender lo antes posible volver a comprar lo antes posible y así ir obteniendo cada vez más beneficio porque si esperamos un ataque como llegó en su día hasta los 4 o 50 una cosa así nos podemos eternizar aquí podría dar el 2026 o no a lo mejor dentro de 3 meses dice otro impulso alcista nos lleva hasta los 4 o 50 eso no lo va a saber nadie nadie no hay ningún análisis fiable que te pueda decir que dentro de 3 meses va a subir hasta ahí no simplemente cuestión de suerte vale cuestión de suerte tanto al entrar como al vender el entrar lo tienes más claro zona de 310 para abajo la zona de vender pues cada vez que se acerque a la zona de los 3.95 4 euros por acción y luego ya pues oye cuestión de tener suerte tener suerte ese es el problema vamos ahora con línea directa que nos la pide nuestro amigo Asiel Alcibar y bueno una empresa que fijaros también lo ha pasado extremadamente mal con unas proyecciones bajistas al final de la trayectoria que no se cumplieron algo que estadísticamente es bastante improbable vale muy muy improbable y no se cumplieron estupendo pues nada ataque a la media de 200 sesiones aprovechando que oye los fundamentales no eran buenos pero habían mejorado escandalosamente mucho ataque a la media de 200 sesiones pero viene la indecisión porque 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 pasa mucho tiempo vale de un fundamental a otro pasa mucho tiempo y este ataque a la media de 200 sesiones se queda sin hacerse efectivo volvemos otra vez a la zona de mínimos 80 céntimos por acción aproximadamente vuelve a atacar a la media de 200 sesiones vuelve a bajar el precio óptimo de compra estoy hablando de este ataque ataque a la media de 200 sesiones precio óptimo de compra estaría en torno a 85 céntimos vale fijaros ya que las medias ya se han estrechado mucho fijaros aquí que como estaban muy separadas vale muy separadas aquí ya están mucho más estrechitas esto significa que ha pasado mucho tiempo entre fundamentales pero hay cierta confianza porque el precio no ha seguido cayendo y por lo tanto hay estrechamiento de medias y estrechamiento del precio además ataque a la media de 200 sesiones además se cumple el precio óptimo de entrada sube por encima de la media de 200 sesiones y se vuelve a estrechar el precio y las medias falsete es que esto se cumple bueno esto es del libro falsete y ya una vez estrechada ya las medias para arriba apoyo la media de 200 sesiones y para arriba y acaba de superar por los pelos el máximo anterior con lo cual por ahora estamos en un ciclo alcista del libro de manual del libro de manual ¿por qué? porque además ha presentado resultados que ha mejorado ya no pierde dinero y en el anterior perdón en el último pues prácticamente multiplica por 2,5 en el anterior con lo cual estamos en el buen camino fundamentales para arriba pues el gráfico tiene que ir para arriba ¿hasta dónde? pues mi opinión es que probablemente con lo que tenemos ahora entre manos que va a ir subiendo poquito a poco si sigue por el mismo camino de los fundamentales entre 1,45 y 1,50 euros por acción es un precio justo para esta empresa ¿vale? pero tiene que volver a los fundamentales que había en esta zona y es muy difícil mucho pasito a pasito por ahora máximos y mínimos crecientes objetivo perdón la zona 1,50 1,45 ¿vale? podría quedarse un poquito más abajo 1,35 1,40 ¿vale? porque ahí hay ciertas resistencias de los niveles de Fibonacci pero por ahora es lo que tiene que hacer fijaros que el precio ahora está muy cerquita de este Fibonacci que se rompió hace mucho tiempo que es un euro 22 que es el 161,8 y ahí bueno pues puede haber cierta pelea luego tiene que pelear con el 138,2 que es un euro 30 luego tiene que subir hasta aquí que es un euro 42 o sea que le quedan muchos muchos niveles que pelear y mucha mucha paciencia posiblemente para el 2026 los finales de 2025 estaremos hablando de atacar esta zona de aquí ¿vale? cuando hablo para finales de 2025 me refiero pues a esta época septiembre octubre noviembre ¿vale? eso nadie sabe exactamente en qué fecha si me lo pedís por horas y por días voy a fallar seguro por trimestres a lo mejor acierto algo ¿vale? así que para finales de 2025 último trimestre del 2025 es bastante probable que se encuentre atacando esta zona de aquí ¿vale? con sus correcciones y demás pero tiene que seguir marcando máximos y mínimos crecientes apoyándose en la media de 200 sesiones que ya están todas mirando hacia arriba oye y no abrirse demasiado si se abren demasiado las medias entonces podríamos ver correcciones más profundas que no interesa a nadie bueno pues ya veis cómo está el brent permitidme que le dé F5 resete un poquito el gráfico y mirad cómo está el brent ¿vale? después del ataque de Israel sobre sobre Irán na unos cantamañanas unos cantamañanas ya lo dijimos aquí en el canal hace algún tiempo cuando dijeron ¿y cómo va a ser la respuesta? digo yo que sé cómo es la respuesta y cuándo va a ser pero si tú haces una respuesta y tardas tres semanas en atacar pues a los de Irán les da tiempo a irse y luego pues para mí que está todo consensuado ¿vale? por Estados Unidos que digan mira no vamos a escalar más el este el conflicto vamos a intentar hacerlo bien tú le tiras allí cuatro pepinacos donde en cuatro mierdecillas de estas espérate unas semanas el otro luego no te ataque a ti están haciendo un papelón estupendo y maravilloso porque lo que está claro es que Israel no puede atacar a Irán con su aviación que tiene ahora mismo de esa forma sin ayuda de Estados Unidos necesita cierta logística que le viene de Estados Unidos y Estados Unidos no va a permitir una escalada ahora mismo con la tensión que hay en Oriente Medio no lo creo que lo vaya a permitir igual me estoy equivocando pero vamos esto es mi punto de vista con lo cual la respuesta de Israel se esperaba una subida del precio del petróleo y nada de nada una tontería y por lo tanto la respuesta al petróleo que tiene varios factores no solo ese oye pues tiene esta respuesta ¿qué le ha pasado a Repsol? pues que tiene la misma respuesta ¿vale? tiene la misma respuesta ya sé que muchos opinan que Repsol que si no se generan renovables nah chorradas Repsol se mueve por el crudo nada más solo por eso y por ahora pues tiene un soporte en esta zona de aquí bueno un soporte la zona de 11,50€ vamos a dejarlo en esa zona tiene una zona que por ahora está haciendo de soporte que se puede que es súper frágil y se puede romper en cualquier momento en cualquier momento el petróleo le está pasando factura un montón y oye pues tiene muy muy mala pinta muy mala pinta a largo plazo le falta un rebote ¿vale? tenía que tener un rebote hasta la zona de los 13€ más o menos 13,50€ más o menos toda esta zona de aquí le faltaría un rebote hasta esa zona y a partir de ahí ya vendría un periodo de caída del precio del barril y por tanto de Repsol que es lo que le decía yo a nuestro compañero reciente miembro del canal que decía que quería un consejo para los nuevos del canal bueno pues aquí tienes mi consejo mira te lo voy a poner en mensual para que oye los nuevos del canal que no lo han visto nunca pues que lo vean ya sé que a vosotros os lo he enseñado un millón de veces y que soy muy pesado con esto pero aquí es donde está la chicha aquí es donde está el dinerico ¿vale? aquí es lo que nos dicen los de Twitter los iluminados de Twitter ¿qué es esto? esto es Repsol de mensual ¿y qué veis? pues yo veo una cosa clarísima es una empresa cíclica cíclica pero no cíclica de 3 meses fijaros que aquí tocó mínimos en el 2016 y tocó máximos en el 2018 ¿vale? aquí tocó mínimos gracias a la pandemia en 2020 y tocó máximos en el 2024 aquí tocó en el 2012 y tocó máximos en el 2014 o sea estamos hablando un movimiento de dos años y luego las caídas son muy abruptas caída, caída, caída y caída estamos hablando de una caída de entre 6 meses y 12 meses bueno caídas entre 6 y en algunos casos 14-15 meses ¿vale? ¿qué hay que hacer? ¿hay que invertir en el Repsol? ¿porque ha comprado unas placas solares? no hay que comprar a Repsol cuando se produzca esta caída es que da mucho miedo más tonto eres tú si tienes miedo de una empresa que no pierde dinero que tiene buenos fundamentales y que joder cae porque cae el barril del Bren ha hecho más pistas que esta no te puedo dar no te puedo dar más pistas o sea llegamos a la presión por debajo de 6 euros y no te vas a incorporar a Repsol si Repsol vale 20-25 euros por acción si tiene un PER mira le voy a dar el PER ¿por qué no? que tampoco se puede hablar por hablar mirar eh es una empresa que oye pues gana más o menos lo mismo casi siempre con unas márgenes muy pequeñitos pero estamos hablando de 650 millones el 600 casi 660 millones en un trimestre en un trimestre donde bueno pues tiene un dividendo que es el 6,43% en 12 euros no en 6 ¿vale? con un PER 4,3 con un PER 4,3 o sea baratísima pero ya es muy difícil que suba mucho más ahí porque su histórico de PER es muy bajo muy muy bajo donde tiene deuda pero fijaros como le está pasando a la deuda la deuda se va para abajo la caja se mantiene más o menos estable el free card flow por lo que es es una empresa endeudada por ahora pero ya está bajando muchísimo la deuda con lo cual está sobrantando mucho la situación económica y por lo tanto cualquier compra por debajo de 6 euros es compra segurísima segurísima y luego no se vende a 12 luego las podemos vender a 15 incluso a 16 euros por acción ¿por qué? te estoy diciendo que le falta parece que le falta un impulso alcista porque después de tocar máximos crecientes hay un hundimiento y luego hay un rebote máximos crecientes hundimiento y rebote máximos crecientes hundimiento y rebote máximos crecientes hundimiento y rebote máximos crecientes ¿dónde está mi rebote? me falta un rebote me falta un rebote y si ese rebote se cumple y no alcanzo un máximo nuevo entonces estamos hablando que son las puertas al infierno y el que no compra ahí pues le toca hacer la compra ¿vale? no sé si me entendéis es que el que no compra aquí está haciendo el tonto mucho además mucho porque hay gente que compra aquí compra a 13 porque va a subir a 16 claro pero ya 5 no compraste no me da mucho miedo anda o sea te da miedo comprar a 5 y pero a 13 no te da miedo no ahí no me da miedo anda pues sí que vamos bien ¿vale? esto es un consejo que os doy para los nuevos aprovechar las empresas cíclicas cíclicas Repsol ArcelorMittal es otra ArcelorMittal es mucho mejor que Repsol porque ArcelorMittal en un movimiento bueno puedes multiplicar por 4 o por 5 la inversión en Repsol pues puedes multiplicar por 3 lo que pasa que te aseguras unos muy buenos dividendos por el camino que también ayudan mucho ¿vale? así que atentos a Repsol en el próximo año año y medio porque puede ser una de las mejores inversores inversiones de vuestra vida de vuestra vida exceptuando a nuestro compañero de envidia que compró a 20 ahí ya a ese no le puedo dar lecciones lo siento mucho ese me tendría que dar clases en la mi pero oye es lo que hay hay que aprovechar estos movimientos porque son muy buenos muy buenos falta un rebote y a partir de ahí ya veremos luego en Agares ha tenido unos resultados que no están nada mal me han sorprendido hasta a mí me ha sorprendido hasta a mí lo que pasa que con las caídas que tuvo en el trimestre anterior pues oye seguimos todavía en pérdidas anuales lo cual es una mala noticia pero ha mejorado bastante ¿vale? ha mejorado bastante fijaros que las pérdidas del trimestre anterior fueron graves fueron muy graves perdón sigue me está en beneficios perdón sigue con unas fue una pérdida muy graves y está sorprendido muchísimo con el beneficio cuidado que esto no se debe a los ingresos ¿eh? que no se engañen ¿vale? no puedes ganar más que lo que has ingresado es por otros motivos aún así sigue con 300 millones de beneficio en TTM lo cual está muy pero que muy bien pero 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 fijaros que la respuesta que ha tenido tampoco ha sido para tanto tampoco ha sido para tanto sigo pensando lo mismo hay que aprovechar las entradas en torno a los 12,50€ ¿vale? ahora ya no hay dividendo que nos pueda molestar por lo menos no hay mucho dividendo que nos pueda molestar y por lo tanto 12,50€ hasta la zona de los 12,10€ aproximadamente es una muy buena entrada de Enagás y luego para arriba con mucho miedito siempre protegiendo nuestro dinero con un stop loss en la zona de los 11,80€ 11,70€ incluso 11,50€ cada uno ahí ya que sepa donde tiene el valor y bueno pues simplemente es cuestión de esperar ahora bueno pues tenemos una zona de máximos crecientes y mínimos crecientes que se ha roto ¿vale? justo antes de la presentación de resultados volvemos a estrechar medias en la media de 200 sesiones fijaros como se estrechan las medias el precio en torno a la media de 200 sesiones que es buena señal siempre es buena señal y pues ahora va a tocar pues un periodo de indecisión que si nos lleva hacia la zona de los 12,50€ compra segura y si rebota hacia la parte superior no tocar no entrar no hay que entrar ¿vale? se entra aquí aquí simplemente se observa y en la siguiente jugadita que baje es donde hay que entrar ¿vale? así que ahora mismo Anagash está en tierra de nadie está para el que está dentro no vender y para el que está afuera no comprar hay que esperar a ver qué es lo que quiere hacer y luego tenemos farmamar pues otra vez la verde consecutiva voy a resetear el gráfico porque la verdad que está muy pero que muy interesante es un movimiento alcista muy potente pero es que tiene unas noticias que son espectaculares ¿vale? con esto prácticamente al 99,9999% tiene asegurado la aprobación en Estados Unidos ¿vale? y como no nadie sabe lo que va a pasar porque mañana puede pasar cualquier cosa que nos pueda meter miedo pero por ahora la cosa pinta muy pero que muy bien muy pero que muy bien y el problema que tienen las manos fuertes es que se han encontrado con una acción donde los viejos los viejos inversores pues no van a soltar ni una acción a este precio ni una no la van a soltar hombre nuestro compañero ha vendido un 35% pues ¿qué quieres que os diga? la ha vendido muy barata sí la ha vendido muy barata pero ha vendido oye si mañana quiere entrar por aquí por la zona de los 55% por ejemplo si que ya está ahí pues estupendo y si no también estupendo ¿vale? cada uno con su dinero tiene que hacer lo que le dé la gana mientras esté perfectamente informado y sabe exactamente lo que está haciendo a mí me parece muy pero que muy bien ¿cuál es el problema con Farmamar? oye pues que estamos muy separados de la media de 20 sesiones aunque ya he dicho muchas veces en esta acción que el técnico aquí no vale para nada se mueve se mueve totalmente libre no sigue absolutamente ningún manual no vale absolutamente casi nada aquí excepto los GAP en alguno de los casos y lo único que os puedo decir es que si baja imaginar que hay un ataque a los 55 euros entrar con lo que podáis ¿vale? aquí ya no vale medias tintas tenemos un 99,9999% de un gran éxito de un gran éxito nos queda por saber cuánto va a ser ese éxito ¿vale? tenemos que saber cuánto va a ingresar y cuánto va a sacar de beneficio que se estima en torno a un 40 60% de beneficio en cuanto a los ingresos más o menos por ahí se baraja estamos hablando de un pastizal y estamos hablando de una empresa que ahora mismo capitaliza os lo digo capitaliza 1300 millones no puede ser no puede ser estamos hablando de una empresa que podría ganar 200 millones en un año ¿vale? entonces sería un per 6 no puede ser en una farmacéutica un per 6 no puede ser con lo cual esta capitalización tiene que subir sí o sí cualquier bajada cualquier bajada que os dé cierta confianza da igual el nivel ¿vale? no intentéis comprar las subidas porque al final siempre llegáis tarde aunque comprando ahora te puedes llevar un susto y después una alegría ¿vale? pero no va a ser mañana ni dentro de 3 meses ¿vale? estamos hablando de para 2000 finales 2025 mediados de 2026 incluso 2027 yo no vendería antes de 2027 yo no vendería formar antes de 2027 ahí podríamos llevar una sorpresa muy pero que muy positiva estoy hablando de multiplicar los precios actuales multiplicarlos por 3 incluso podría llegar a multiplicar por 4 ¿vale? estamos hablando de 300 euros por acción pero lo típico serían 225 ya expliqué en el vídeo por qué podría haber momentos que suba hasta 300 350 ¿por qué no? pero eso no lo sabe nadie tenemos que ver los ingresos tenemos que ver el beneficio tenemos que acechar nuestras cuentas y decir si esto sí esto no esto sí esto no cuánto va a invertir en I más D que por ahora va a superar los 120 millones casi seguro que es un pastizal pero esos 120 millones de hoy que hoy es una auténtica ruina con los fundamentales con los ingresos que tiene y el beneficio es una auténtica ruina una sal bajada para unos ingresos de 200 millones de perdón 200 millones de beneficio no es para para echar cohetes o sea no es para tanto por lo tanto estamos hablando de cierto cierto potencial de subida bastante interesante a estos precios imaginaos si corrige a 55 ¿vale? que la gente piensa que bueno bajar de 75 a 55 no influye mucho en las ganancias futuras pues influye mucho mucho porque si sube hasta vamos a poner 200 por redondear desde los 74 que está ahora no llegas a multiplicar por 3 en 55 superas la multiplicación por 3 y casi rozas multiplicar por 4 fijaros lo importante lo importante y como decía un suscriptor dice lo habrá repetido como 100.000 veces en esta zona de aquí digo y lo tendré que volver a repetir un millón de veces más dice si farmamar por debajo de 40 euros está regalada no es que esté barata es que está regaladísima o sea es una cosa totalmente ilógica por debajo de 80 euros que es donde yo creo que no debería haber bajado nunca pero como esto es una bolsa de excrementos pues aquí se puede hacer cualquier cosa que no te va a pasar absolutamente nada pues por debajo de 80 es que es un precio pues bastante bastante normalito muy bajito muy muy bajito 40 es de risa 26 es una locura o sea 26 es como si me dices ahora que me quieres vender acciones de envidia a 20 dólares te digo espérate que voy a pedir una hipoteca voy a repotecar la casa y me dar las acciones a 20 euros de envidia ahora mismo con los ojos cerrados bueno pues esto es lo que pasa con farmamar todavía hay gente que me pregunta que si tiene que entrar o no digo pues es que no lo sé digo es que eso depende de tu economía de cuánto tiempo estés dispuesto a esperar de si tienes cierto valor o no si tu psicología es fuerte o no si tú sabes dónde te metes si sabes de qué estamos hablando de qué probabilidades tienes de éxito que estamos hablando de un medicamento y por lo tanto puede salir mal en cualquier momento imagínate que mañana nos enteramos que oye que han descubierto que tiene un efecto secundario que es terrible por lo que sea a los pacientes y tal bueno pues eso puede pasar en cualquier momento por lo tanto oye yo digo 99,999% pero siempre hay una pequeñísima posibilidad de que todo se tuerza siempre por eso muchas veces os hablo de la suerte en bolsa siempre hay un factor que es suerte pero aquí tenemos muchísimas muchísimas posibilidades a favor muchas esto es como encontrarse Repsol a 5 euros y no comprar esto es como encontrarse ArcelorMittal a 7 euros y no comprar porque te da miedo o es como encontrarte envidia a 20 dólares y no comprar porque es que me da mucho miedo pues es exactamente lo mismo lo mismo el miedo de hoy son el tenía que haber entrado del futuro ¿vale? el miedo de hoy es el tenía que haber entrado del futuro y estoy seguro que mucha gente pues no ha querido entrar por debajo de 40 a 45 porque mira tú qué aspecto mira tú que no sé qué porque el otro porque no sé cuánto y luego resulta que a 75 pues se lo está pensando y al final va a acabar entrando a 150 porque se ha recomendado no sé quién que lo ha visto en YouTube y es una pena enorme enorme porque el que entra a 40 a 150 va triplicando el que entra a 75 pues va duplicando y el que entra a 150 está haciendo un poco el tonto porque a lo mejor el 150 se da la vuelta y sale con pérdidas y es una cosa que a mí me me molesta bastante lo de que la gente no sea capaz de ver el futuro lejano de una empresa que dices tú joder pero míralo si es que está clarísimo si es que la tienes ahí si es que es ArcelorMittal a 7 euros si es que tiene un cartel rojo que dice cómprame ¿vale? pues esto es exactamente igual ¿vale? da un poco igual donde compres si sabes que no puedes vender antes de 2027 te va a dar igual comprar 75 que a 50 me da el 50 mucho mejor pero esto es así es cuestión de cada uno yo no puedo obligar a la gente a hacer cosas que no quiere hacer lógicamente no se puede obligar a la gente a entrar a niveles clarísimos tienen que darse cuenta ella, ella solita porque esto que es pues un canal donde yo muestro mi forma de ver la bolsa y si a alguno le sirve pues estupendo y si no pues estupendo también ¿qué le vamos a hacer? bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy nos vemos en el próximo el del miércoles un saludo a todos chao